La parcelación de las tierras públicas de Estados Unidos para la perforación de petróleo y gas, junto con la minería y la tala, ha sido un sello distintivo del mandato de Trump. A medida que se fue acabando el único mandato de Trump en el cargo como presidente, su administración se apresuró a completar acuerdos energéticos y el último de más de 100 retrocesos ambientales. Las ventas de arrendamiento de petróleo y gas en el refugio ártico demuestran el total desprecio de la administración de Trump por los derechos humanos de los pueblos Wichon e Inupia y nuestras formas de vida que dependen de la salud de la llanura costera del refugio, dijo Jody Potts, director regional del movimiento nativo. La venta masiva de Trump también afectará al pueblo indígena Wichon que depende del refugio y cuyo comité directivo ha estado luchando para proteger la región de las compañías de petróleo y gas durante décadas. El presidente electo Biden se opone firmemente a perforar en el Arctic National Wildlife Refuge, su plataforma de campaña pedía proteger permanentemente al refugio y otras áreas afectadas por el ataque del presidente Trump a tierras y aguas federales. Biden también ha prometido prohibir nuevos permisos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas. Al igual que grandes bancos incluido TD Bank, Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley y JPMorgan Chase, han dicho que no financiarán actividades de petróleo y gas en la región ártica. El Ártico no es un país o un continente, sino una región en el extremo norte del planeta. A grandes rasgos incluye el océano Ártico, océano más pequeño del mundo, y los mares que lo rodean, así como la isla más grande del mundo, Groenlandia. El cambio climático es actualmente la mayor amenaza para la región del Ártico. Los cambios en la temperatura global es probable que tengan una serie de impactos complejos en la región del Ártico, con algunas áreas que prometen sobrecalentarse y otras enfriarse aún más. El efecto que esto tendrá en muchos de los ecosistemas únicos del Ártico es en gran parte desconocido, a pesar de que el hielo del mar Ártico se ha reducido en un 14% desde la década de 1970, lo que ha reducido el hábitat disponible para especies como el oso polar, que necesita la presencia del hielo marino del Ártico para cazar. La sobreexplotación de los seres humanos es una amenaza que enfrenta numerosas especies que habitan en el Ártico. ¡Nos vemos en la próxima!